Tenerte para mi es un sueño pero es realidad Ya no vivo en las sombras, todo es especial Lo nuestro me parece un cuento pero es tan real Que hoy estás a mi lado y te ves tan perfecta Como caída de cielo, un hermoso lucero posado en mi cama Y yo te veo perfecta, como el susurro de un ángel que me habla al oído El que me ha prometido que nunca te irá Es que te veo tan perfecta como la luna y las estrellas Si me caigo me levanto, eres mi ángel de la guarda Siento celos de la brisa acariciando tu pelo del agua Que moja tu cuerpo de la ropa rozando tu piel Yo soy aquel, el único que te puede satisfacer Mirando hacia el cielo le di gracias al señor porque te tengo a mi lado Porque beso esos labios que me dicen al oído Y yo te veo tan perfecta como caída del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel que me habla al oído Y que me ha prometido que nunca te irá Y lo que siento es mi corazón por ti Se me sale del pecho, baby Ya, coyote, los intocables Uy, 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 uy